Bueno, el equipo de Barcelona Sporting Club quedó campeón a nivel nacional en la categoría sub-17. Bueno, y se están conjugando, parece ser, los mismos verbos en este Barcelona, por lo menos en la apertura, ¿no? Ahí están Carlos Vázquez y Francisco Irovito Redondo, dos de los chicos de la categoría 91 que han quedado campeones. Los dos delanteros del equipo, Francisco Irovito, nació en la Academia Alfaro Moreno, ha traspasado por aquel primer convenio que unían las dos instituciones desde hace cuatro años. En las próximas horas rivalizarían con el equipo absoluto. Ah, sí, ¿no? Se está planificando un amistoso. Un premio para estos chicos. Para mí es lo mejor que me ha pasado hasta ahora en la vida futbolística. Para mí y para todos mis compañeros yo creo que es igual. El año pasado quedamos vicecampeones y creo que nos tocó la revancha este año y pudimos alcanzar el título. Cumplimos uno de los objetivos que nos hemos planteado durante este año. Ahora se acercan otras metas que con trabajo y sacrificio sin duda las vamos a alcanzar.